El traje de Rebeca Vale, y no sé si Billy tiene algún traje más disponible A ver Cambiamos, usamos Nada, solo tiene el de prisionero y el de chaqueta Vale, pues... Venga, prisionero Ya la dejamos con el traje estándar Muy bien Vamos a continuar A ver Tenemos cositas por ver todavía en la casa Vale Vale, voy a llevar la pistola con Billy También, que está aquí Que tiene algunas balas de... A ver, coge, coge Vamos a ver Eso es Perfecto Muy bien Venga, equipada Vale Y ya con Rebeca yo creo que esto no lo vamos a necesitar Vale A Billy primero Venga, para arriba Nos quedan puertecillas por investigar Así que... Vamos a ponernos... Esta no la miramos Pero estaba cerrada, ¿no? Sí Vale No os preocupéis Ya la abriremos Vale Por aquí Vale Aquí Esta puerta Creo que se podría abrir Vale Y la del fondo Ya la vimos Vamos Tutor no Billy Vale Hay un zombie Ahí está Hay más de uno Adiós cabeza Oh, oh, oh Un disparo No sé si era suficiente para tumbar al de atrás Que se está levantando Justo Pues... Va Rebeca ahora de jefa A ver Que hay por aquí Anda, otra puerta roja de estas En la puerta hay dibujado un fuego Vale Dos puertas Para abrir con el fuego Vale Venga Entremos por aquí Vale Estos están un poquito oscuras Que hay ahí Un microfilm Microfilm Ah Vale Echemos un vistazo A ver Que lleva ese microfilm Se miramos Para ver la película Hay que ponerla en el proyector Vale Muy bien Microfilm Ah Y aquí tenemos La llama se ha apagado Anda Billy tiene un mechero Si no recuerdo mal La llama se ha apagado Vamos a ver El mechero está vacío Así no sirve para nada Ah Amigo Lucas Es verdad Había que conseguir Si lo uso Nada Pues nada De momento no puedo hacer nada Por aquí Vamos a seguir mirando A ver que hay Anda Mira El plano de la mansión Del centro de formación Concretamente Vale 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 Hay una puerta en el piso abajo Que todavía no hemos visto Por cierto ¿Qué más hay por aquí? Amplia selección de libros No parece que haya nada interesante A ver Es armando un cabestrante A ver Espera un segundo Que está la perrilla por aquí Trastando Nada ¿Qué haces? Ah Está con un peluche Vale Agujero cuadrado en el panel Vale Es un cabestrante Yo tenía una empuñadura Ahí está Parece que ya funciona Aunque alguien tendrá que subir el accesor Antes de usarlo Vale ¿Qué llevas Rebeca? ¿Qué llevas? No sé si darle la escopeta Por si tiene problemas Por si tiene problemas Venga Vale Pero el microfilm No lo vas a necesitar Se lo damos a Billy Vale Suficiente Súbete ahí Vale Cambiamos a Billy Usa el accesor Vamos a desequiparla Hoy va Me acordaba de esto Pero Vale Unos engranajes Coge la munición de pistola Que no viene muy bien Y vámonos por aquí De momento no quiero gastar munición En estos bichos Abrimos Vale Cuervos Cuervos Corre Rebeca Corre Mira ahí hay una planta Y ahí hay otra Dos plantas Bueno ya vendremos a eliminar los cuerpos Más adelante A ver ¿Dónde demonios estoy? ¿Qué dice? Es una máquina para liar la cadena ¿Quieres ponerla en funcionamiento? Sí Nada ¿Qué haces con el peluche? Bonita Rebeca no puede moverla O sea que me tengo que traer a Billy aquí Vale Por aquí nada Puedes bajar ahí Hay una escalera Vale Esto tiene pinta de ser una especie de piscina O algo así Una jaula para crear animales Demasiado pesada para levantarla Vale Está claro que Billy tiene que venir aquí Para tirar de la cadera Porque ya digo Los momentos en los que durante la aventura Haga falta fuerza bruta El amigo Billy se encarga Las espadas de los caballeros Impiden acceso a la puerta Vale Eso tendré que desbloquearlo más adelante A ver ¿Qué más hay por aquí? Mira Escalerita que baja Escalerita que baja Vale Ah mira Voy a desbloquear la puerta esta Que da acceso al comedor Bueno En el hall principal Mejor dicho La puerta se ha abierto Y aquí no me acuerdo que había ¿Qué había aquí? Vale Uh Uh Lo que he visto ahí Lo que he visto ahí Necesito munición pesada Para estos bicharracos A ver ¿Qué tenemos? Tengo siete Está llena de vida Por mucho que me den No creo que me maten Aquí sería mejor que viniera Billy Pero bueno Vamos a ver si Rebeca Se puede valer por sí misma Genial Rebeca Vale ¿Qué tal? Vale Frito Mira Aprovecho Cuadro de una señora Aristocata El pintor acentuado Su pose de nobleza Y me llevo la munición De la escopeta Por supuesto Mira me han dejado la atención Pero bueno Nada importante Vamos a reclarar la escopeta Billy Que no diga que no se la cuidamos bien Mira Esto es La estatua blanca Vale 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 Estatua blanca Eso me gusta Por ahí nada Puerta azul Parecía a las rojas Que hemos visto Las otras había dibujo del fuego En esta ahí Dibujo del agua Estos cuadros Ni tan siquiera Se han empaquetado Simplemente se han amontonado Sin orden Ni concierto Sin orden Ni concierto Y este chisme Que demonios es Dos espacios Para este objeto Uh Lanzagranadas Un bazook O algo así parece ¿No? Vale A ver reloj Este reloj Parece estar roto Dejo de marcar la hora De repente Vale Y aquí nada A ver Combinamos Tengo que traer a Billy Mira Tenemos esta estatua Vale Pues esa estatua La vamos a poner al lado En el hall Al lado del otro sitio Vamos a reunirnos Con Billy Necesito reunirme Con Billy Para ello Por aquí Voy a aprovechar aquí Vale Vamos a dejar Justo al lado De la estatua Esta Es que Recuerdo que a una de las estatua Le falta una pieza Me parece Una parte Vale Vale Entonces Esto tendría que haber La dejo ahí Cuando tengamos la pieza Que nos falta La combinamos Y la ponemos Vamos a buscar a Billy Entramos Por aquí fue Vaya Sorpresa inesperada A ver Rebeca No te pongas nerviosa Eso Pasa nada Los problemas Hay en esos Vale Billy está dentro De esta habitación Arriba hay dos Picharracordesos Tendría que volver A echar cuentas Con ellos Vale Ese ruido Ah que están arriba Vale Quizá el acceso Se ha estropeado Mientras subía Ya no sirve de nada Bueno Tu lo que quería Estran a Billy Vale Para darle Esto Que es el intercambio La escopeta Vale La pistola Es que no es Que la necesite Pero bueno Eh no Aquí lo que tendría Que hacer Es intercambiar O combinar Vale Vale Perfecto Vamos haciendo hueco Vale Rebeca Que se quita la pistola Para evitar los líos Vale Bueno Que venga Billy Con nosotros Ahí ya no podemos subir Pero tenemos Desbloqueada la puerta Por el otro lado O sea que Podemos acceder Por aquí A ver En esta habitación Esa puerta Ahí es Vale Eso está todo Vale Vale Por aquí Billy Ahora al tener abierta Esta puerta Desbloqueada Lo vamos a hacer A la zona Sin tener que usar El 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 Vale Lo primero Que vamos a hacer Como va De espacio Billy Jof Dos Billy va a coger El El lanzagranadas O el Sí El 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 O como lo queráis llamar Vale A ver Que es O la Azagranadas Armas clásicas La saga Para aquí No había nada Más que hacer Solamente Llevarnos Eso Es arriba Donde Billy Tiene que Levantar La verja Para que Rebeca Coja Algo que había Ahí Dentro De la Juebla Venga Vamos Eso, por aquí, por aquí Era esta, ¿no? Sí Una máquina para liar la cadena ¿Quieres ponerla en funcionamiento? Sí Venga, dale caña Este está fuerte, este puede levantarlo Vale Venga, Rebeca, vete a coger eso Había algo ahí ¿Qué es eso que brillaba? Llave de las instalaciones A ver Bueno, no os preocupéis por los bicharracos Me parece muy espectacular y tal Pero nada del otro mundo A ver Tenemos que pegarle un tirillo A ver Se mueve No nos acerquemos a él Porque si nos acercamos Nos da con las patas A ver Que no veo No veo dónde estás, colega Toma Estás pillando, colega Ya me va a estar autora de la audición La bebe, eh La bebe, eh Toma, esa de propina Sale sangre Si sale sangre Buena señal, eh Esto tenemos que ser bastante rápido Si apañamos, eh Porque Ahí me dio Quieto, quieto A ver ¿Qué hace? Jólega Demasiado Dura Rebeca ¿Estás bien? Sí Gracias Bueno, picharraco eliminado Vale El lanzamás Tengo que dejarlo A ver esa llave Examinar Hay un fuego dibujado Anda ¿Dónde había una puerta de fuego? Pues por aquí cerca Por aquí cerca era Bueno, antes de nada No 10 disparos ¿Cuántos tienes tú, Rebeca? 15 Vale Pero a Billy Espera un momento A Billy le vamos a poner la pistola Quiero que la gaste Eso es Vamos con Rebeca Eso es Vente por aquí Que aquí había que echar cuenta Con unos bichos ¿Os acordáis? Que pasamos corriendo Porque No tenemos apenas munición Ahí van Los cuervos Es verdad Pues venga Vamos a aprovechar Ya que estamos Los despachamos A los cuervos A ver Genial Vale Son muy pesados ¿Eh? Y ese porque no te ha dado Genial ¿Cómo va, Rebeca? Está más allá de atención Ya no hay más, ¿no? Había que despacharlos Porque hay dos hierbas aquí Que tiene que coger Rebeca Esta verde A ver Y había otra roja Aquí Para mezclarlas Todavía no la voy a echar Porque está en amarillo O sea que no No está herida Gravedad Vale Y ya quedan Doce disparos Y Seis habilis Bueno Vamos a ver si algo podemos hacer Por aquí Aquí es donde quería ir Yo Eliminar los bicharrocos Que había aquí Esa especie de cucarachas gigantes A ver Por ahí vienen, ¿no? Lo problema es que no los veo A ver Billy Echete para atrás Eso es A ver Vamos a ver Es que no caben los dos A ver Nada No deja Venga Vamos a dejar a Billy atrás A ver Eso es Ay Apunta No sé si le he dado, ¿eh? A ver Es que no me deja pasar A través de él Quiero ir con Billy Pero empuja a Rebeca Sin querer Bueno A esto le voy a pegar un escopetazo Y nos dejamos de tonterías A ver Voy a tener que salir Entrar A ver A ver No hay manera Vamos a entrar y a salir otra vez Ya está Si es que es mejor despacharlos con Billy Rebeca que apoye Disparando de fuera y fuera Vale Ahora Ahora si entro primero con Billy Billy Debería salir el primero ¿No? Vale Genial Toma Muy bien Gracias por la ayuda Rebeca Encima que te estoy Me estoy jugando el cuello aquí Por ti A ver ¿Qué era esto? Es un reloj bastante imponente En la esfera falta el minutero Que no lo tenemos ¿Vale? ¿Qué más hay por aquí? Nada por ahí Ahí está el elevador No funcionará ¿No? No Bueno pues esto lo tenemos despachado Que es lo que quería En el granje deben ser piezas del reloj de pared No parece que sean de especial importancia Pues no hay nada más Vale Pues venga Quería despacharlo Tenemos que bajar abajo En el piso principal En el hall Abajo hay una puerta Que tenemos que entrar Que voy a hacerlo con Billy ¿Cómo va de vida Billy? ¿Está bien? Está en atención Sí Vamos para allá Porque me tengo que deshacer de objetos y demás Vamos Aquí ya lo veremos un poco más adelante Tenemos que hacer más cosillas En el elevador ese que habéis visto Ahí a la derecha Vale Venga Bajemos al hall Vale Estamos en el hall Llevamos la estatua blanca Con alguno de los dos No Ya la dejamos Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Tenemos que abrir las puertas del fuego también A ver Billy Vas a dejar En las granadas Bien La pistola también Vale Te vas a llevar Los cócteles molotov A ver Tenemos dos ¿no? Sí Gastamos uno Vale Aunque Bueno Espera Que se venga Rebeca Vente Rebeca Porque ya que estoy aquí al lado En el comedor Una de las puertas del fuego se abre aquí La otra es en el pasillo de arriba Anda Anda Esto no me lo esperaba yo Un zombie Venga Cambiemos Once tiros Yo creo que Rebeca debería acabar con él fácilmente A ver Vale Hay otro más ¿no? Este que es encarguable Vale Mejor así ¿no? Como vale Munición Rebeca Tres disparos Vale Vale Se ha utilizado la llave del fuego Y tiene pinta de que eso es una cocina Vale A ver Mira Botella vacía La cogemos ¿Qué más hay por aquí? A ver Gas encendedor A ver Gas encendedor Un contenedor De guardia encendedor Vale Esto debe ser para el mechero de Billy Se lo vamos a dar A ver si lo puedo usar No Combinarlo Con el mechero Ajá Ya tenemos Mechero Ya podemos Encender la lamparita Al lado de la puerta Esa que era un estudio Vale 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 Más cosas Tenemos para hacer tres controles Molotón Más también Sigamos mirando por aquí A ver Una rica selección De especias y salsas Algunas son bastante exóticas Resulta difícil imaginar A este lavabo brillante Pues sí Estos utensilios Parecen haberse usado bastante Lo que Lo que parecen es que No haberlos limpiado Pero durante años Porque ojo La capa de roña que tienen Ojo Yo no sé por qué En todas las cocinas De estos juegos Así de residual Siempre aparecen Llenísimas de mierda No las limpiaban nunca Pero lo he visto Espectacular Vale Por aquí Por aquí Me queda una puerta No sé si ya quitarla del medio No sé si Bueno Vamos por aquí Se ven acá Quédate un momento ahí Voy a coger esto Espera Necesito de Rebeca La botella Esta Vale Vale Cinco Es muy bien Y nos los equipamos Porque nos van a salir Los enemigos De los que os he hablado Anteriormente Que son muy Puñeteros Muy muy puñeteros Y quiero acabar con ellos Que os dije Son unos enemigos Que son muy puñeteros Pues Si podemos Acabamos con ellos A ver Vale Por ahí no hay nada Entramos A ver Aquí Vale Un baño Suena como agua que gotea A ver Nada por ahí Mira Esto me lo llevo La planta verde también Vale Vámonos Que aquí no hay más que hacer Estos son los enemigos Que os decía yo Estos enemigos Que son como hechos De sanguijuela No sé Micharra como muy rara A ver Y aquí tenemos una puerta No parece que haya ninguna cerradura La parte de arriba Tiene que grabar La imagen de un reloj Vale Vale Y tenemos por ahí Un código apuntado 815 No se me olvide Ahí va Está ahí nuestro amigo Genial Ah pues si Si le da hora Dos viajes Si no caes A ver ahora Hola De puñetas Vale Como vamos Uh Atención Eso es Perfecto Vale Pues aquí no hay nada más que hacer Tengo que volver más adelante Cuando pueda abrir esa puerta De momento Le hemos quitado El bicharraco del medio Que es lo que quería Y los costelos monotov Los vamos a guardar Única y exclusivamente Para estos bicharracos Mira Vamos a coger esto de aquí Tanque de gasolina Con esto suma ya 9 Vale Descartamos Y descartamos Vale 3 ¿Dónde está la pistola Que tenía Billy? La dejé por aquí ¿Verdad? Está ahí Congela Eso Creo que tenía balas A ver ¿Qué balas tiene Billy? Tiene 6 Vale Y 9K3 Muy bien Pues de momento Me vale Por aquí Hay una puerta todavía Que te podemos abrir Que era por aquí Vale Vamos primero Aquí a esta zona Fuera el estudio Aquí podíamos utilizar el mechero Si no recuerdo mal No, no, no A ver Tú, tú, tú No El mechero es Es la Otra Cruzando Sí, cruzando por aquí Pero también está la puerta del fuego Vale ¿Quién tiene la llave? Rebeca, ¿no? Pues venga Abre Sí La descartamos Pero Vamos a hacer lo del mechero Con Billy Ya que estamos aquí Vale Por aquí Eso es La llama se ha apagado Bueno, no pasa nada Ahora la encendemos 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 Enciende la vela Qué buena ¿Eh? Qué sensación de calidez Da la vela Y se ha corrido un cerro Perfecto Vale Vamos a ver Qué hay tras esta puerta La verdad es que no lo recuerdo ¿No? Buah, chaval Ya me he quedado mal Déjame Que ya me encargo yo Rebeca Para uno Para otro No os preocupéis Que munición de escopeta En este juego Al final Nos acaba sobrando Vale Mira Y aquí tenemos Granadas Granadas Vale Puedo subir aquí Parece ser This way Okay This way Vale Vamos a ver A ver Qué tenemos por aquí Es un modegón De una cesta de frutas Algunas de las frutas Están podridas El archivo Está completamente Desordenado Pero no parece Que haya nada Interesante A ver Es un cuadro De un grupo De personas Rodriendo a un bebé Hay algo inquietante En sus miradas Esto tiene toda la pinta De que se puede mover A ver Es que está Rebeca Estás en medio Ahí Ok Quédate ahí Que te cita Cámbiate Y quédate Que te cita Eso es Venga Empuja A ver Qué es lo que hay Por aquí Qué es eso El bien Libro del bien A ver Libro del bien Un libro Un libro de elegante Cubierta Titulado El bien Parece demasiado Pesado Para un libro De su grosor Abrirlo Sí Vaya 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 Hay algo dentro Alar de ángel Muy bien Pues ya tenemos La pieza Que podemos unir A la estatuilla Muy bien Por aquí Vamos Bueno Pues esto ya lo tenemos Podemos ir al hall principal A poner las alas A la estatuilla Venga Pues vamos a hacerlo Y luego lo quitamos Además que es que Voy muy cargado a objetos Tengo que aligerar un poco Por aquí Bueno Espérate Puedo entrar Aquí en esta zona Esta puerta Que no había entrado A ver Qué hay tras la puerta Del fuego A ver En esta foto Hay un viejo estudioso Inmerso En sus investigaciones Los libros Están ordenados Al azar Parece que faltan Algunos en la estantería Como videojetos Camili Mira esto Rebeca Que va muy ligerita A ver Esto por aquí Entregamos todo Bien Vamos a darle la pistola A Rebeca Con seis balas Mejor No Tengo claro Las mismas pistolas A ver Ahora que lo digo Equipo básico Para los oficiales De estas A ver Y esta Una pistola Están Una pistola Si Utiliza balas De nueve mililitros Es la misma pistola Se puede decir Eh Espérate Ahí Quédate un momento aquí Rebeca Voy a echar un vistazo A ver Por ahí no puedo hacer Tengo que pasar Por arriba No A ver Esto se puede mover Vale ¿Qué es esto? Un interruptor Pulsarlo Sí Luz Vale 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 Mira Munición para la pistola Bien Munición para la escopeta Mejor aún Y una notita Una notita Y ahí arriba brilla algo No sé si os habéis dado cuenta El diario del secretario 2 de septiembre Como siempre Un puñado de candidatos inútiles ¿Dónde busca la oficina central A esos idiotas? Pues seguramente tirará del paro O alguna historia Vinieron un par Medianamente decentes Así que supongo Que no puedo quejarme Willer y Albert Tienen actitudes 25 de septiembre Willer es un oridito Y Albert un pragmático Como la noche y el día Están siempre compitiendo Por todo Hay algo irreverente Y cruel en ambos 7 de octubre El director me ha llamado Repentinamente Quiere decirme Que propiciara La rivalidad Entre esos dos Desde que construyeron Este centro Es la primera vez Que el director Ha mostrado interés En otra cosa Que no sean Sus experimentos En fin Órdenes o no órdenes Voy a hacer que acaben Tirándose al cuello El uno al otro Pues muy bien Muy bien Vale Tengo que traerme Esta mesita Para acá A ver Vamos a quitarle A Willer Una escopeta Sube Baja A ver Eso es Y empuja Eso es Voy a tener que empujar Un pelín más Un pelín más No Espera Puedo empujar Un poco más Todavía Puedo llevarla Hasta el final Yo creo Hay un hueco justo Para que él pase Eso es Ojalá Otro poquito Otro poquito Otro poquito Yo creo que por ahí valdría A ver Arriba está brillando algo En la cabeza del alce Ahí lo veis Como brilla ¿Qué es? Aguja de hierro ¿Dónde había un reloj Para poner la aguja? Que no me acuerdo Ah Vale Ya sé Ya sé Ya sé Faltaba Decía que faltaba el minutero Además Bueno Vale Espera Vamos a acercar a Rebeca Vale Y vamos a echar cuentas 15 balas ¿Cuántas tienes tú, Rebeca? 6 Bueno Pues Te la combino Y te intercambio la pistola Eso es Me llevo yo 6 Y tengo 15 Equipo Equipo Vale Vamos A ver A ver Por aquí Bueno Pues tenemos que volver al hall Porque hay que hacer muchas cosillas Vamos a empezar por la estatuilla esa Para volver al hall Por aquí La estatuilla Y la que hay que poner Las alas A A una de ellas A una de las estatuillas Hay que ponerle las alas ¿Cuántos espacios tengo? Lo decía con Rebeca Aquí lo que llevamos espacios libres Vale Tienes Vale Sí Porque puedo combinar la blanca Lo primero que tengo que coger Es la estatuilla blanca Esta Vale Imagino que La blanca será con la blanca Combinar Corriendo Una estatua de un ángel Y la otra era de un demonio Si no recuerdo La negra era La de un demonio Estatua negra Una inquietante estatua Con un solo ala Vale Vamos a colocarlas A ver Cada una en un sitio Cuando el bien y el mal Están en equilibrio Una nueva senda Se abrirá ante ti Vale Venga Coloca Esa Vale Ahora se supone que la otra Que tiene más peso que esta Equilibrará la balanza ¿No? ¿Qué era ese el objetivo? Equilibrar la balanza No tiene pinta De que haya hecho nada Vale Es posible que le falte Otro ala Esa Ahora pesa más la otra Claro Bueno A ver Coge Leche A ver Vale Ahora no me deja quitar La otra estatua ¿Qué me dices? A ver No me deja Vale Vamos a ver Si es que lo que hay que poner Es primero la blanca Y a lo mejor Ahora Sí Pero no ha ocurrido nada Faltará un ala A la estatua negra Si te fijas Está un poco desnivelada Vale Ya me lo miraremos De momento ahí están muy bien las estatas No me ocuparé en espacio Eh ¿Qué otra cosa? El minutero Eso era por aquí Eso era por aquí Vale Demos la vuelta Aquí no hay enemigos Aquí no hay enemigos Veamos qué pasa con Con la aguja del minutero Cuando la pongamos en el rayo Y tenemos un código por ahí 815 No se me olvida Y de momento ya despejamos estos dos cuervos Aquí No está mal la casita No es tan espectacular Como la mansión del primer Resident Evil Pero No está mal la chocita No está nada mal Por aquí A ver ¿Quién tiene la aguja? Billy Vale Por cierto La voy a examinar Antes de ponerla A ver Será parte de un elemento decorativo Tiene un agujero en la base A ver Es un reloj bastante imponente En la esfera falta el minutero Vale Por lo colocamos Usar Es un reloj bastante imponente Mover las manillas Sí Vale Tenemos 815 ¿No? Vamos primero con las horas 11 10 9 Vale 8 Ahora cambiamos A los minutos Hacia la derecha 5 10 Y 15 Aceptar Vale Se nos han abierto Dos puertas Vente para acá Ravica Una de ellas Al lado del baño Donde nos salió El bicho sangrijuela Ese Vale No hay enemigos Pasemos rápido La otra puerta Se nos ha abierto Está en el hall La parte de arriba Pues vamos para allá Venga Venga por aquí Vale La puerta estaba aquí Espérate A ver Cómo vamos de munición 6 disparos La que tiene 15 Voy a ponerme la escopeta Por serio No recuerdo lo que había aquí Oigo algo Oigo algo Venga Vale Uff Hay que sacar el fútbol Eso es Al final el fútbol Manda Al final el fútbol Manda Bueno Lo que quede Ya rematamos Con la pistolita ¿No? Si es que queda algo Bueno He gastado 4 disparos De escopeta Pero voy a conseguir Creo que son 8 Los que vienen En cada eso 7 Vale No está mal Hemos salido ganando A ver Alguien parece haber Escendido este fuego Hace poco Los libros están tirados Por el suelo Y tenía que coger esto Además Microfil B Vale Ya podéis lanzar el proyector Y colocar los dos Microfil Hay algo más por aquí Un poquito de munición De pistola Me vendría muy bien Mira una nota Un poema La luna obedece a la tierra La tierra jura lealtad al sol Y la ley gloriosa del sol Gobierna sobre todas las cosas En la piedra angular El culmen del infinito Porque nuestras manos No pueden abrir las puertas del cielo Un poema Oye No he mirado por aquí A ver si ve algo La estantería contiene Documentos bien archivados No parece haber Nada interesante Vale Pues parece que no Bueno Nada más Ese cuadro Lo miro Porque me gusta Investigarlo todo bien Por la ventana Se divisa Una de chas Y oscura Albalera Bueno Recordemos que esta mansión Está en medio del bosque O sea que Aunque hemos llegado A través de un túnel Con el túnel Bueno Creemos que esta en medio de un bosque Vale La sala del proyector ¿Dónde estaba la sala del proyector? A ver Que recuerde Que recuerde Que recuerde Que recuerde De donde estaba Estaba dando unas cuantas vueltas Y lo mismo Es que ni la hemos descubierto Y me he liado yo Porque queda una Una habitación Por mirar aquí Donde nos atacó El hombre Sanguijuela No sé si os acordáis Se abrió una de las puertas Vamos para acá Porque lo mismo La sala del proyector Es esa que está ahí Que Yo he estado haciendo cabeza Pero no me acordaba Venga Vamos a ver Que vemos Ahí va Se abrió las altarinas Ya nos cargamos al bicho ¿Qué tenemos aquí? Anda Mira Donde está el proyector Y yo buscándolo Por otro lado Tiene tela macho Hay zombies Hay zombies Bueno Pues vamos a hacer una cosa Vamos a traer a Rebeca Que nos ayudó a eliminarlos Y gastamos munición de pistola Vale Que venga con nosotros Hoy va a ser el capítulo Un poquito más largo Porque este capítulo Lo veréis el domingo Y ya sabéis Que como el lunes No va a haber subidas Vamos a terminar De hacer esto Pues yo juraría Haber visto el proyector En otra sala Sería lo mejor Que me confundí Con la descripción Que dijo Que hay que ponerlo En el botón No sé Bueno Eso Pisamos y fuera No te pongas a disparar Rebeca Dispara aquí Que es donde tienes que disparar A ver Cuánta munición de pistola tengo Vale No tengo pistola No me la he traído Bueno Voy yo al frente A ver Déjame pasar No me la lies ¿Qué era alguno? Dos había ¿No? Y dos eliminados Vale Mira Munición de pistola Esto para Rebeca Para Rebeca La coja Eso Y que recargue Una Treinta balas No está mal No está mal Vale Vamos con Billy Ahora Tienes el proyector aquí A ver Voy a mirar por aquí ¿Qué dice? Ah mira Es un proyector de microfilm Si tuviera aquí un microfilm Podría verlo en pantalla Tengo dos Uno Tengo dos La Primero Vamos a hacerlo por orden El A primero No Vamos a insertar el otro también Anda Mira Nos han salido unos numeritos Hay algo escrito encima De la imagen de los asientos Disco M O Imagen del microfilm Una imagen creada Superponiendo los microfilms A y B En los asientos de la sala de conferencia Aparecen números Vale Muy bien Ya está No hay nada más Pues no No hay nada más Eh Ahí me ha parecido que brillaba algo No No O sea había munición de pistola Y aquí hay documentos Bueno Unos Unos libros Unos archivos Pero no me deja verlos Venga Vámonos Vale Espero que no nos salga nuestro amigo El hombre El hombre El bicho ese Formado por Estos bichos Fará 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 Saguijuelas Vale Ya habiéndolo eliminado Pues ya Bueno amigos Pues hasta aquí El capítulo 3 De Resident Evil Lo habíamos estado dando vueltas Por el centro de formación Pero hablando Todavía quedan cosas Eh Nos queda mucha serie por delante Yo me voy a poner aquí A hacer un guardado Teníamos un Por aquí ¿Quién lleva el guardado? Rebeca Vale Pues que guarde Rebeca Bueno Aquí Coge la La cinta de tinta Hay veces que te tienes que colocar Muy muy bien Si no No coge los objetos Y nada más Bueno como decía Hasta aquí el capítulo 3 Mandaros un saludo Ya sabéis que el lunes no hay subidas Seguiremos el martes Con un nuevo episodio De Resident Evil Zero HDR Masters Ya sabéis Estamos jugando la versión remasterizada Para Playstation 4 Un saludo amigos Nos siguen moviendo por el canal Cuidaos Y Shirt Y Y Y Gracias por ver el video.